Pueblo del Señor, Dios les bendiga, Dios les guarde en esta noche de vigilia, gloria a Cristo Jesús. Nos estamos gozando, mis hermanos. Amén, amén. A partir de esta fecha, mis hermanos, vamos a estar presentando las herramientas que como ministerio tenemos nosotros al servicio del pueblo del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque hay gente, mis hermanos, que no entiende o comprende lo que es una iglesia virtual. Cree que la iglesia virtual solamente son los servicios que nosotros hacemos. No, mis hermanos, nosotros como iglesia virtual tenemos mucho contenido, mis hermanos. Gloria a Cristo Jesús para que usted sea grandemente edificado. Tenemos varios blogs, tenemos al mismo tiempo Gloria al nombre del Señor, tenemos páginas web glorificados a Cristo Jesús. Tenemos una serie de herramientas que tienen contenido para que usted sea edificado. Mis hermanos, eso es una bendición. Amén. Entonces, mis hermanos, en este día, en esta noche, vamos a presentar la primera herramienta que tenemos, el blog. Siempre muchos de los hermanos me han dicho, Pastor, ¿qué es el blog? Gloria al nombre del Señor. El blog es una mini página, Gloria al nombre del Señor. Donde tiene uno un contenido muy primario, o sea, lo necesario, Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué es importante el blog? Porque no dependemos de ninguna red social. Nosotros tenemos ya una infraestructura que siempre transmitimos en este momento. Después vamos a incrementar, gloria al nombre del Señor, la cantidad de redes sociales. En este momento estamos haciendo por cinco redes sociales. YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, por Instagram. Ahora, creemos, mis hermanos, ya que en los próximos días vamos a entrar con tres redes nuevas. O el próximo mes, pero vamos a entrar, mis hermanos, con toda seguridad, en menos de un mes, vamos a tener ocho redes sociales por las cuales vamos a estar transmitiendo en forma simultánea y al vivo. Amén. Y esto es muy importante, gloria al nombre del Señor, mis hermanos, porque nosotros como iglesia necesitamos que usted se nutre de la palabra del Señor. Que usted no tenga ningún inconveniente. Si usted a mí no nos encuentra por Facebook, vaya a YouTube. Si YouTube no está, vaya a Twitter, allá nos encuentra. Si usted no nos encuentra en Twitch, pues entonces, mi hermano, nos encuentra en Instagram. Si no nos encuentra en Instagram, ya hay varias otras redes sociales que hemos estado mirando. Bueno, pues les repito, en los próximos días, mi hermano, ya oficialmente vamos a anunciarlo. Entonces, mi hermano, esté pendiente, esté pendiente de lo que estamos haciendo. Amén. Hoy vamos a presentar, mi hermano, lo que es el blog. El blog, vuelvo y repito, es una mini página muy sencilla, pero tiene contenido, todo el contenido que usted, como dijo Dios, necesita. Amén. Entonces, mi hermanito, vamos aquí a prepararnos, gloria al nombre del Señor, para presentárselo, para que usted la vea. Gloria al nombre del Señor. Vamos a quitar un poquito de estos avisos, para que usted vea totalmente, mi hermanos, lo que es nuestra página. Amén. Lo que estamos haciendo a favor del pueblo del Señor. Amén. Bueno, mi hermanitos, acá. Bueno, este es nuestro blog. Miren, mi hermano, este es nuestro blog. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a mirar si lo podemos bajar un poquito. Si se puede bajar. Amén. No, mi hermanos, creo que no se puede bajar más. Además, lo único que usted no ve es la parte de arriba que dice, la parte de arriba que dice, acá, arriba, 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 que dice, dice, cuando usted entra, dice lo siguiente. Dice, miiglesiavirtual.blogs.com. Hay hermanos que me preguntan, hermano, pero, ¿cómo se escribe blog? Blogs escribe belarga, L-O-G-S-P-O-T.com. Amén. Les voy a estar escribiendo ahí, para que usted vea, gloria al nombre del Señor, como se escribe, mis hermanos, para que usted, gloria al nombre del Señor, se goce. Espere un momentico, mis hermanos, si puedo, si puedo, espere un momentico, mis hermanos, no tenemos carrera, tenemos tiempo, gloria al nombre del Señor, ahí podemos, gloria al Cristo Jesús. Esperemos un instante, mis hermanitos, ténganme paciencia, para escribir la elección completa. Amén. Acordémonos que hoy en día, antes se necesitaba escribir, triple W, triple W, no, ahora no, ahora es, usted escribe el nombre y el dominio y sale. Amén. Entonces, es el siguiente, mis hermanos. Ya lo voy, espere, lo escribo, hermano. Un momentico, mis hermanitos. Gócese, gócese, hermanos, por todo lo que el Señor nos está dando. Amén. Todo esto es para el servicio del Señor. Amén. Entonces, de la obra del Señor. Amén. Pero, antico, mis hermanos, miramos que quede bien. Blos, sí, 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 ya, ya, ya vamos acá a mirar. Ya vamos a mirar, mis hermanitos. Ay, un momentico, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ya un instante, un instante. Bueno, mis hermanos, ya, ahí lo están viendo, vean. Espérenme, espérenme un instante, mi hermanito. O sea, acá, acá. Gloria al nombre del Señor. Aquí lo separamos. Viene, ya lo están viendo, amén. Es mi iglesia virtual punto blog. Miren cómo se escribe blog. 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 Blos punto com. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, ahí ya lo vieron ustedes. O sea, no pierde, amén. Ahí volvemos y lo pasamos otra vez. Ya lo vamos a desconectar para que no haya ningún inconveniente visual. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bueno, mis hermanitos. Vamos aquí. Gloria al nombre del Señor. A quitar. A quitar. Ya quitamos. Gloria al nombre del Señor. Quitamos ya la dirección para que usted ya tiene claro. Mi iglesia virtual punto blog. Blos punto com. Bueno, mis hermanos, ya la quitamos. ¿Qué tiene la página? La página, como ustedes pueden ver, a la mano derecha, de izquierda, tiene una serie de videos. Contenido, mis hermanos. Y creo que queremos siempre que usted tenga contenido. Amén. Aquí hay predicaciones, hay mensajes, hay. Bueno, todo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Qué bendición. Amén. Bueno. En la parte izquierda, izquierda, están los diferentes clics. Este es el clics. El pantallazo que usted ve es el clics de inicio. Amén. Aquí donde dice Iglesia al vivo es donde cuando estamos presentando los al vivos, usted le da clic acá y sale el al vivo. Amén. Es el canal de televisión que tenemos como iglesia. Vea, aquí ya empezamos a salir. Vamos a ver aquí lo del nombre del Señor. Aquí ya está saliendo. Bueno, mi hermano, los desconecté por el derecho de autor. Amén. Entonces, mi hermano, vea. Entonces, usted encuentra aquí comentarios de personas. Amén. Todo lo que usted quiera. Y, mi hermano, y aquí encuentra, este canal trabaja las 24 horas del día. Amén. Entonces, mi hermano, ya, por ese lado, ya, mira, retrocedemos, gloria al nombre del Señor, retrocedemos para volvernos. No, seguimos acá en el otro. Aquí dice, oramos por sus problemas. Le damos clic acá. Y acá, mi hermano, usted encuentra, usted encuentra, cómo lo puede hacer. Deben de escribir a nuestro email. Aquí le digo cuál es el email que debe escribir. El email es amayafajardo.pamayaperamin.com. Aquí está, mi hermano. Vea. Aquí está, vea, vea. Aquí está. Usted me escribe y me manda un correo y me utiliza un formulario de contacto. ¿Cuál es el formulario de contacto? Este, mi hermano. Este, mire. Este es mi formulario de contacto. O escribe su nombre. Por ejemplo, José. Escribe su correo. Escribe su petición acá. Y le da clic, enviar, y me llega. Entonces, yo selecciono y clasifico la petición. Bueno. Para incluirla donde quiera estar. Amén. Acá también usted puede escribir comentarios. Amén. No hay ningún tipo de problema. Amén. Entonces, aquí le decimos que también tenemos su WhatsApp. Y usted nos puede mandar por el WhatsApp también su petición. Amén. Y también, bueno, glóbulo al Señor utilizando el email. Amén. Aquí hay otro, otro, otra, otra clic. Que usted puede utilizar, mi hermano, para el tema de donaciones. Hay hermanos que le preguntan a uno. Pastor, yo quiero donar. Yo quiero mandarle una ofrendita. Amén, mi hermano. Entonces, aquí le decimos cómo. Miren, mi hermano. Entonces, dice. Cómo a nombre de quién hay que mandarlo. Amén. La ofrenda. Amén. Acuérdense que nosotros no cobramos tiempo. Amén. Dice. Medios para enviar la ofrenda por YouTube. Si es del exterior, nos lo pueden mandar. Aquí dice cómo. También dice por YouTube. En el Super Chat. En los al vivos. En Western Union. Aquí se le dice cómo lo pueden mandar. Y también, hermanos. También por Monique Ram. Acá se le dice cómo nos pueden mandar. Amén. 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 Ahora vamos a la personería jurídica. Nosotros no somos ninguna iglesia pirata. Mira, aquí está la resolución. El permiso que nos ha dado el gobierno. Amén. El gobierno colombiano. Amén. Bueno, mi hermano. Entonces, ese es condensado, mi hermano. Lo que es. Gloria en nombre del Señor. Lo que es nuestro blog. Entonces, vamos al inicio. Ya vimos. Ya vimos. Cómo se componen las páginas. Estos son videos. Usted los puede ver. Por ejemplo, yo lo doy clic aquí. Miren. Por ejemplo, acá. Y sale. Estos son de. Gloria en el Señor. Aquí en el lado derecho, mi hermano. Lo que les dije. Aquí está el formulario. El contacto. Aquí puede escribir su petición. Nos la puede mandar. Aquí también hay. Esta página la puede convertir en diferentes idiomas. Amén. Aquí está el de armenio. Mire, este es armenio. Todo queda en armenio. Bueno, como quiera. Lo es el nombre del Señor. Entonces, mi hermano. Vamos a buscar. Le damos en español. Vamos a ver, mi hermano. Español. Gloria en el nombre del Señor. Vamos a ver cómo es. Un momentico, mis hermanitos. Gloria en el nombre del Señor. Estamos al vivo. Gloria en el nombre del Señor. Pero un momentico. Español. Bueno. Aquí, mi hermano. Hay algo que es importante. Aquí. Esto es un contador de visión. Amén. Amén. Por ejemplo. Yo en este momento. Estoy solo acá. Dice acá. Bucaramanga. Donde yo estoy ubicado. Amén. Seguidores. Datos personales. Y acá. Hay una pequeña. Una pequeña explicación. De lo que es el blog. Amén. Los otros servicios son virtuales. Te invitamos a escribirnos. Y al mismo tiempo. Suscribirse al blog. Amén. Este es el blog. Hermano. Es muy sencillo. Pero mi hermano. Nos sirve para lo que nosotros necesitamos. Amén. Seguir comunicando con ustedes. Amén. Amén. Entonces, mi hermanitos. Ya creo que con esto. Mi hermano. Ya usted puede utilizar. Esta herramienta. La puede utilizar muy bien. Amén. Aquí les dejo, mis hermanos. La dirección del blog. Para que usted entre. Pero también, mis hermanos. Estoy muy reducido. Cuando entremos a la página web. Usted va a encontrar que la página web. Tiene contenido. Pero increíble, mis hermanos. Hay hermanos que dicen. Ay, pastor. Yo quisiera. Bueno, aquí ya salió el título. Vea. Salió arriba. Mi iglesia. Blogs. Amén. Gente que dice. Pastor. Yo quiero comunicarme con ustedes. Pero no sé cómo. Mire, ahí está. Ahí está, mi hermano. Todo, todo, todo. Gloria al nombre del Señor. Pero, mis hermanitos. En la próxima semana. En el ayuno. Estaremos presentando. Gloria al nombre del Señor. Otras herramientas. Que como iglesia. El Señor. Utilizamos. Amén. Así que, mis hermanitos. Dios les bendiga. Y Dios me les guarde. Amén. Y continúa volcándonos.